Se disparan los ingresos hospitalarios. Este lunes se contabilizaban 209 pacientes frente a los 255 del pasado domingo. La pandemia se ha cobrado otras cuatro vidas y se han contabilizado 274 positivos más. Salvan la vida un hombre de 77 años que había quedado inconsciente mientras se bañaba en una playa de Mazarrón. Había entrado en parada cardiorrespiratoria y está ingresado en el hospital. Un adolescente de 14 años se encuentra en la UCI tras sufrir una descarga eléctrica en el antiguo parador de turismo de Puerto Lumberas. Las instalaciones llevaban años abandonadas. Uno de cada tres bares lorquinos decide bajar la persiana durante este mes de agosto. El éxodo hacia las playas vacía de clientela a las terrazas y los locales pierden rentabilidad. Se disparan los ingresos hospitalarios en la región de Murcia. Muy buenas noches. Este lunes se contabilizaban 209 pacientes frente a los 255 del pasado domingo. Son 46 personas más en solo 24 horas. Hay que resaltar que 21 de estos ingresos se han producido por razones sociales. Es decir, se trata de personas que no pueden guardar cuarentena segura y por esto se les hospitaliza. Respecto a las unidades de cuidados intensivos, estas ya acogen a 32 enfermos, tres más que en el anterior recuento. Además, la pandemia se ha cobrado otras cuatro vidas este lunes. Se trata de tres hombres y una mujer de entre 73 y 91 años que pertenecían a las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor. Por otra parte, el servicio de epidemiología ha contabilizado 274 positivos más, 16 de ellos en Lorca. Son 176 menos que en la jornada anterior, pero hay que tener en cuenta que los lunes se realizan más pruebas. De hecho, la tasa de positividad ha descendido hasta el 7,5%. Los casos activos se encuentran en 4.877. Y en la comarca del Guadalentín, todos los municipios se encuentran en nivel de riesgo alto, excepto Aledo, que está en nivel bajo. Totana tiene la tasa más alta de toda la zona con 559 casos y es que en estas últimas dos semanas se han contagiado 182 vecinos. Lorca también tiene una incidencia alta con 448 casos. Aquí ya se registra una media de 40 casos diarios. De hecho, tanto Totana como Lorca tienen una tasa por encima de la media regional. Por otro lado, Puerto Lumbreras ha bajado de los 400 casos, con 399. Y Águilas sigue con una de las incidencias más bajas de la zona, 249 casos. Solo se encuentra por debajo Aledo, que vuelve a no registrar positivos. Estos tres últimos municipios, Puerto Lumbreras, Águilas y Aledo, aún mantienen una tasa por debajo de la media regional, que ya está en 435 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y cuatro de cada diez jóvenes de entre 12 y 19 años ya tienen puesta al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Apenas ha transcurrido una semana desde que comenzó la inmunización de este grupo de edad y se ha convertido en el sector poblacional que se está vacunando con mayor velocidad. Desde el gobierno regional han hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que acudan a vacunarse aunque estén de vacaciones, ya que un 3,2% de las vacunas que ha recibido nuestra comunidad no se han inoculado porque los citados no han acudido al punto de vacunación. Por el momento, el 54% de los murcianos ya cuenta con la pauta completa de la vacuna frente al coronavirus. Un porcentaje que se sitúa por debajo de la media nacional, que es del 60%. Esta semana, según indican las previsiones, se administrarán unas 30.000 dosis en toda la región de Murcia. El 31% de ellas es entre los municipios de la comarca del Guadalentín. Y salvan la vida a un hombre de 77 años que había quedado inconsciente mientras se bañaba en la playa mazarronera del Castellar. Ocurrió este lunes, en torno a las 2 y media de la tarde. A esa hora, los socorristas del puesto de vigilancia procedieron al rescate del bañista. Tras sacarle del agua, le practicaron las maniobras de reanimación, ya que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, el afectado recuperó el pulso y también la consciencia. Y a partir de ese momento, los sanitarios que se habían desplazado hasta esa playa, trasladaron al hombre a una unidad móvil de emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y, tras estabilizarle, fue ingresado en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Un adolescente de 14 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una descarga eléctrica en el antiguo operador de turismo de Puerto Lumbreras. El suceso se produjo este lunes por la tarde. Al parecer, la menor se encontraba en las instalaciones junto a un grupo de amigos cuando, por motivos que se desconocen, tocó un transformador y se produjo la descarga. La adolescente fue trasladada al Hospital Virgen de la Resaca de Murcia y su pronóstico es grave. Ahora, la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga los hechos. Ya se ha tomado declaración a los testigos y se ha realizado una inspección ocular de la zona. Hay que recordar que el antiguo operador de turismo lleva años en desuso y sus instalaciones han sido objeto de repetidos actos vandálicos durante todo este tiempo. El inmueble es patrimonio del Estado. Uno de cada tres bares lorquinos decide bajar la persiana durante este mes de agosto. El éxodo de vecinos hacia las playas o hacia sus segundas residencias reduce notablemente la afluencia en las terrazas. Por eso, buena parte de los hosteleros, sobre todo quienes trabajan en el casco histórico, optan por cerrar sus negocios durante unas semanas. Falta clientela y los locales pierden rentabilidad. Desde la Asociación de Hosteleros de Lorca aseguran que la única forma de revertir esta situación en agosto pasa por convertir el centro de la ciudad en un polo de atracción para el turismo. También sería conveniente, según Hostelor, ampliar la programación cultural y de ocio durante este mes, puesto que hay lorquinos que permanecen en la ciudad durante la época estival y que podrían optar por disfrutar del tiempo libre en Lorca si hubiera una oferta de ocio atractiva. Y puesto a punto de las terreras durante esta semana, el personal de la Concejalía de Desarrollo Local junto a empresas colaboradoras realizarán labores de mantenimiento en la pedanía lorquina. Los operarios están actuando sobre elementos metálicos como la barandilla del parque, la parada del autobús y la baranda de la fuente de la rotonda. También se están repintando los pasos de peatones y los monolitos de hormigón que protegen el vial en el paso del cauce de la rambla. Además, el personal está desbrozando y retirando matorrales de los arcenes del solar cercano al parque y de los laterales del puente de la rambla. Y a todas estas labores hay que sumar los trabajos de albañilería para la reparación de los escalones adyacentes al parque y la adaptación de varios alcorques de árboles. El mosquito tigre está en el punto de mira. Desde hace varios meses, la empresa de control de plagas contratada por el Ayuntamiento de Lorca revisa estos focos y trata a los sinbornales para evitar que se propague este insecto. Este año se han colocado 26 trampas dobles para que las hembras depositen ahí sus huevos. Estos dispositivos están repartidos por el centro urbano y también en La Olla, Almendricos, Campillo, Ramonete, Zarcilla de Ramos, La Paca, La Parroquia y La Escucha. Las tablillas se recogen cada 15 días y se trasladan a la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Además, el consistorio Lorquino continúa adherido al Plan Regional de Vigilancia Entomológica para Mosquito Tigre. Y junto a estos esfuerzos también es muy importante la colaboración ciudadana. Es aconsejable en las parcelas privadas evitar acumulaciones de agua, mantener limpias canaletas y sumideros, tapar con malla los bidones de riego y renovar el agua de los bebederos para animales al menos dos veces por semana. Recuerden que combatir las plagas de mosquito tigre es vital para evitar la transmisión de virus como el chikungunya, el dengue o el zika. Con la pandemia y el cambio de hábito de los consumidores ha crecido la venta y la compra de segunda mano. De hecho, todas las previsiones de este mercado van al alza y ya se empieza a ver como algo que está de moda. Un mercado que crece en plena crisis, motivado por los cambios de hábitos de los consumidores. Me parece normal porque la gente intenta ganar dinero pues de donde puede. Necesitarán comprar más barato. En 2020 los productos estrella estuvieron vinculados a la situación que vivíamos. El tema informático y el tema de consolas, el tema de entretenimiento, el tema de hacer deporte. El 60% de los españoles ya está dispuesto a evitar comprar productos nuevos. La gente ahora lo que busca es algo económico. Estamos en una época complicada. El que no necesita dinero necesita comprar algo y le necesita comprar lo barato. El auge también se ve en las tiendas online de segunda mano. De hecho, casi toda la ropa que llevo es de segunda mano. Aplicaciones me gusta más, es más original. Ahora mismo tú tienes ropa que no te vale y para tirarla pues se lo vende. El negocio de ropa usada superará los 52.600 millones de euros en 2024. Lo veo anunciar en la tele que vende no sé qué, vende no sé cuánto. Que se reutilice esa ropa y también se herede sobre todo de cosas que tenemos en casa. Parece que somos más sostenibles. La gente también le gusta más y se quita ese estigma, como tú dices, de porque sea ropa usada o porque hay ropa en perfectas condiciones, que al revés. O sea, tiene yo creo más pros que contras. Y que la segunda mano se deshace de las etiquetas de pobreza o mal estado. Nosotros lo que compramos va testeado, tiene su año de garantía. Reutilizan para que se gaste tanto consumo de crear nuevas ropas y a mí me gusta un montón porque también es prenda más única que lleva todo el mundo. Alargar la vida de las cosas ya no suena tan lejano porque se estima que su crecimiento será de un 20% anual en los próximos cinco años. El Museo del Carnaval de Águilas ya está abierto al público en general tras su inauguración oficial que tuvo lugar el pasado miércoles. El horario de visita será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes y en grupos de como máximo 10 personas. Actualmente este espacio museístico alberga los trajes de los personajes de Carnaval 2019 y los de las peñas ganadoras del desfile de 2020. También un traje de papel y otras referencias a tradiciones como los cascarones, la cuerva, las murgas o el Carnaval de la noche. Todo ello acompañado de pantallas que muestran los carteles anunciadores de todas las ediciones de esta fiesta y una sala específica para la proyección de un vídeo resumen del último desfile carnavalero. La creación de este museo que recoge todos los elementos de esta fiesta de interés turístico internacional ha sido posible gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Este miércoles esperan cielos nubosos con predominio de las nubes de tipo medio y alto. No se descarta alguna tormenta seca aislada en el noroeste, probabilidad de calimas, temperaturas en ascenso y vientos variables flojos en el interior y de componente este en el litoral. Y como cada día les proponemos tres planes para aprovechar el tiempo libre. Pueden visitar el Centro de Interpretación del Mar en Águilas que dispone de zona museística, acuario e incluso un barco real de pesca. Está abierto de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde. Una experiencia gratuita para conocer el patrimonio marítimo de la localidad. También pueden disfrutar del cielo de verano desde el telescopio del Castillo de Lorca, una actividad para toda la familia a la que se suma una cena en las caballerizas. Será a partir de las 8 y media de la tarde. La entrada tiene un coste de 10 euros pero hay descuentos. Y además regresa el cine de barrio a Mazarrón con la proyección de Trasto, una cinta de animación protagonizada por un perro. La cita es a las 10 de la noche junto al pabellón deportivo La Aceña en Mazarrón y el acceso es gratuito. Aquí lo dejamos. No se vayan. Enseguida llega la información deportiva con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche.